Una de las gestiones más importantes que hicimos el año 2020 como municipio fue a través del servicio de salud gestionar la compra de cuatro ambulancias. Tres de ellas las solicitamos al gobierno regional, quienes accedieron y con el apoyo del CORE logramos que nos aprobaran los recursos para poder comprar esas tres ambulancias todoterreno 4x4. Una de ellas fue confeccionada especialmente para esta comuna, donde tenemos muchas dificultades a veces para llegar a los pueblos, especialmente cuando llueve. Y la otra, la cuarta ambulancia, la compramos con fondos municipales. Por lo tanto, este año adquirimos cuatro ambulancias nuevas para el CEPAM, para la comuna de San Pedro de Atacama. Y en este momento tenemos una ambulancia en Peine, una ambulancia nueva en Socaire y otra ambulancia nueva en Toconao. Y las ambulancias que contamos acá en San Pedro. No sé, el director de salud a lo mejor puede complementar la información. Como lo señala el señor alcalde, es una ambulancia que se compraron bajo el periodo 2020 con aportes del gobierno regional y con aportes municipales. Dos ambulancias están acá en el CEPAM y el resto de las ambulancias las tenemos distribuidas en la puesta de Socaire, Toconao y Peine, como lo señala. Nos encontramos en las nuevas dependencias del servicio de salud. Este proyecto se realizó en el año 2020 y nos encontramos también con nuestro director de salud para que nos explique en qué consistió este proyecto. Estas dependencias son nuevas oficinas que permiten el trabajo administrativo de una forma más eficiente y más necesaria que debiera contar el Departamento de Salud. Estas oficinas cuentan con una dirección de departamento, que es una oficina que está encargada el director. Cuenta con oficinas para encargado de finanzas. Una oficina donde tratamos de intentar que sea una oficina para el trabajo en equipo, para las reuniones. Cuenta con servicios básicos de baño separados para hombre y mujer. Y con una unidad también que es de secretaría para la área administrativa, donde está todo el aspecto financiero para la rendición correcta de los programas y el pago de remuneración y el pago a los proveedores. También contamos con oficinas para el encargado de maquinaria, que también es algo nuevo que también se generó en salud, que era bastante necesario para la administración de la ambulancia y el equipamiento de vehículos menores para el Departamento de Salud. Además, también contamos con una oficina de bodegas también, que permiten también almacenar ciertas adquisiciones que se van adquiriendo en el departamento, tanto de oficina y materiales de aseo. Así que son oficinas bastante nuevas, que están en funcionamiento a partir de este año y lo cual era bastante necesario, como lo señalaba el alcalde. Así que es un importante proyecto para el trabajo del Departamento de Salud, el cual también se trabaja aledañamente con el Centro de Salud Familiar. Están conectados de forma bastante cercana, donde permite también el trabajo efectivo con el equipo clínico del Centro de Salud Familiar. A un costado de la sala del Servicio de Salud que le acabamos de mostrar, se encuentra la sala de Radiología y Ophthalmología. Nos invitamos a conocerla. Esta es la sala para el procedimiento de radiología, propiamente tal. Este es el vestidor para el cambio del paciente, para poderse tomar la radiografía. La sala, la máquina de radiografía está en proceso de adquisición, de compra para instalarse en la sala. Lo importante es que ya la sala ha sido entregada por la empresa, así que está a disposición nuestra de empezar, ojalá, en el 2021 a trabajar. Al costado se encuentra la sala de control, en este caso del tecnólogo médico, el cual observará la radiografía. También cuenta con un baño para el personal, en este caso del tecnólogo, y el cual hará el monitoreo desde esta oficina hacia el costado de la sala radiológica. Como les comentaba, también está con su vestidor, y el cual también, como ustedes pueden ver, cumplen con todas las normativas, en este caso para el buen manejo de los pacientes, tanto en la sala de espera como al interior de la sala radiológica. Esta sala fue creada también para poder trabajar con el aspecto de poder tomar exámenes con una máquina, que en este caso es un ecógrafo portátil, también para el paciente, que también va a estar, en este caso, en proceso complejo y con el encargado de tecnólogo para hacer los procedimientos. Y también cuenta con un vestidor para los pacientes. Además, también cuenta con un baño de acceso universal para los pacientes que tienen alguna discapacidad para poder ser ocupados. Y para terminar, esta es la sala de espera de los pacientes. Nos encontramos en este momento en el CEFAM de nuestra comuna, donde durante el año 2020 se hicieron diferentes proyectos, diferentes mejoras de infraestructura en este CEFAM, y el director nos va a contar cuáles fueron ellas. Correcto. Como lo hizo el señor alcalde, fueron proyectos de mejoras que se presentaron en 2020 a través del Servicio de Salud y fueron ganados para la comuna, afortunadamente, y el cual contemplaba el cambio de toda la techumbre del CEFAM, por el efecto de las lluvias que muchos se nos inundaban, muchos boxes se nos mojaban, entonces ese fue el cambio completo de la techumbre y mejoras internas de los distintos boxes e internos del CEFAM. Lo invito a conocer sus mejoras. Se cambiaron las luminarias completas del CEFAM, cambios de marcos y ventanas en algunos boxes, cambios de puertas y chapas para la seguridad de los pacientes y del profesional, cambiado de luminarias, también de los pasillos, separación de mamparas en este caso, por el efecto de la lluvia y como pueden ver, también el cielo se mejoró acá por el efecto de las lluvias para que no entorpezcan el trabajo acá en el centro de salud. Mejoramiento de baños, ya, de acceso de públicos también, como se pueden ver. En esta cocina se hicieron varias mejoras, como les decía, de luminarias, cambio de azulejos, ya, pintura también para las mejoras y la buena estancia de los, en este caso, los profesionales que almuerzan en este lugar. A continuación, esta es la sala de unidad, como les decía el señor alcalde, de oftalmología para trabajar con un especialista, para trabajar este tipo de prestación. Es un área de manejo un poco más administrativo, donde va a trabajar el especialista, ojalá también en este periodo 2021 y el resto de los años para contar con este tipo de prestación.